Charre Productions Bad by Kelly again For the ladies dedicated Mi amor No face is no motion, baby Mi amor, mi amor Aguarde a tan solo un momento, ok Yeah, para expresar todo lo que siento Yeah, oh, tan solo guardo un momento Y yo te diré que siempre te amé Yeah, fallar no era mi intención Yeah, aunque quieras ir Yeah, girl, no te dejo irte, no No, no, no Por siempre te amaré Mi amor No face is no motion, baby Mi amor Yo te quiero mucho, gay Mi amor No quiero que esto acabe Mi amor Nunca yo te olvidaré Y yo recuerdo que Me dijiste a mí Que no es dolor No de verdad no quieres que Que esto se acabe Mi amor Ah, esto no se cabe Ah, esto no se cabe Ah, donde vayas te buscaré Mi amor No face is no motion, baby Mi amor Yo te quiero mucho, gay Mi amor No quiero que esto acabe Mi amor Nunca yo te olvidaré Por quien yo respiro Por tu amor Me mantengo vivo Por tu amor No duermo ni sueño Por tu amor No te vayas que me moriré Mi amor No fizes lo motion, baby Mi amor Yo te quiero mucho, gay Mi amor No quiero que se acabe Mi amor Nunca yo te olvidaré Llegó Todos los rockstar Ya han pasado por el año que estoy pasando No deja la voya ahí Mamá ni nunca Vero por el año que se muerda Si se muerda bien Si se muerda mal no A papá Ay! ice is shari Wi Воonze talent Studio definitions ice y ass ice type ice Toa la rica polla ice y diec el hatte hotel y el hotel j söyleye mi viejoých tolle u nse mi hermanito cai rigo u u u u u u u u u United ¡Gracias!